Música 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 Vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye ya tu sabe, y que yo no sepa. 3, 2, 1 Música Pero ahora me cansé de ser el Gil, entonces me compré la motosierra. Música 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 ¡Uy, te fue elegido, no da pra... ¡Fantástico! ¡Abi! ¿Juegamos un free? ¡Lo tengo free, hijito! ¡Hola! ¡Instálate, peperra! No. No tengo ni idea. Yo ahora no tengo la respuesta. Mar de dudas. B �elltivo es un infancvere. No, no de dudas. Sí, nadie sabe que voy a perder mis siempre. Y yo se pueden estrellarlo. San Gabino hablábamos. But my hope will never die Diga E E Diga No puedo No puedo No puedo No puedo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.